Esta escuela de gobierno que hace 10 años está en funcionamiento es una idea muy buena, muy positiva y hoy nos toca a nosotros. Nos toca en salto recibir a curules de lo que se denomina el área litoral que pertenece a Paysandú, Soriano y Río Negro. Hay legisladores representantes de los tres partidos y del partido escindido del Frente Amplio, es el partido de la gente. O sea que los cuatro sectores están representados en este momento que ya dio comienzo en esta capacitación. El Parlamento Nacional tiene esta escuela de gobierno que cumple 10 años y que por primera vez sale a iniciar cursos en el interior mismo. Veníamos invitando a los actores políticos a que concurrieran a los cursos en la capital, ahora empezamos a salir. Esta es la tercera regional, ahora en noviembre haremos la regional norte y luego Montevideo y Canelones. Tratando de arrimar herramientas, ayudar a la preparación y a la capacitación en la medida de nuestras posibilidades y también aprendiendo. Decíamos recién en la presentación aquí que si una primera conclusión ya podemos sacar es que deberíamos planificar desde ya cursos a partir de junio del 2020 cuando llegan los nuevos ediles y los nuevos alcaldes. Porque a veces quienes llegan a ocupar los cargos llegan porque cuentan con la confianza de sus vecinos, de sus electores, le dan el voto de confianza para que los represente, confían en su honestidad, en su don de gente, pero eso no quiere decir que ese gobernante domine la gestión pública que se le encomienda. Por lo tanto hay que ayudar a esa preparación para que descubran los límites que la ley nos impone en la gestión, que a veces son muy incómodos pero hay que cumplirlos, y que también descubran todas las potencialidades que existen para ejecutar, hacer cosas y lograr los objetivos. Gracias. 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 Gracias.